Marca Sé que te perdí Y nada podrá ser igual Mil años pueden alcanzar Mil años pueden alcanzar Para que puedas perdonar Estoy aquí queriéndote Ahogándome entre fotos y cuadernos Te voy a buscar un alma ¿Le han hablado alguna vez del Opus Dei? ¿Perdón? ¿Soy usted que te manda lavadoras a mí si puede ser santo? ¿Y tú qué haces aquí? ¿Que no sales a dar una vuelta? Porque este fin de semana mi madre tiene círculo ¿Círculo? Bueno, que está de retiro Espera que venga, retira, retira Ay Y muy poquito a poco, muy poquito a poco Y te van flaqueando las piernas